¡Au! ¡Qué chupetunes! Jorge Toski, Toski Venga, venga, venga la vela Venga esa cosita pa' acá Venga, venga, venga mi negra Y bailemos bien sabrosito Oye mi cumbia, noche mi cumbia Con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia Que es la noche del amor Oye mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia Noche de cumbia, noche de cumbia Noche de cumbia, noche de cumbia Venga, venga, venga la vela, venga esa cosita pa' acá Venga, venga, venga mi nena, que bailemos bien sabrosito Noche de cumbia, noche de cumbia, con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia, es la noche del amor Venga, venga, venga la vela, venga esa cosita pa' acá Venga, venga, venga mi nena, y bailemos bien sabrosito Noche de cumbia, noche de cumbia, con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia, que es la noche del amor Venga, venga la vela, 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 venga la vel Gracias.